El largo de un rectángulo mide 3x más 2y. Si su perímetro mide 10x más 6y, ¿cuánto mide el ancho del rectángulo? Tenemos un rectángulo en donde el largo mide 3x más 2y. El ancho no tenemos idea de cuánto vale, entonces le colocamos una letra incógnita, en este caso va a ser z, no podemos usar x porque ya lo estamos usando para el largo. Entonces planteamos la ecuación que se puede plantear dado el enunciado que nos están dando. Sumamos todos los lados y lo tenemos que igualar al perímetro que es 10x más 6y. Entonces sumamos 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Y eso nos tiene que dar el perímetro que es 10x más 6y. Multiplicamos acá, 6x más 4y más 2z es igual a 10x más 6y. Entonces claramente la pregunta es el ancho del rectángulo que en este caso es la letra z. Así que lo que tenemos que hacer es despejar la z. 2z es igual a 10x menos 6x, 4x, 6y menos 4y, 2y. Ahora dividimos por 2 la ecuación y tenemos el valor de z. Vale, 2x más y. Respuesta correcta, alternativa B. 2x más y. Darkambled B. 2x más y. Designado B. Cort leash at capacitado por 3x.